Segundo misterio gozoso, la visita de la Santísima Virgen a su prima Santa Isabel. Qué suavidad y qué gracia en aquella visita, una y la otra en estado de maternidad. Para la Virgen Madre, la más sagrada maternidad sobre la tierra. Bendita tú eres entre las mujeres. Todas las generaciones te llamarán bienaventurada. Qué hermoso reunirse durante las diez Aves Marías de este misterio, donde tantos corazones unidos por todo lo que significan los sentimientos de amor entre las personas en acto de reflejar e iluminar un sentimiento de caridad universal, es alegría y honor de vida. Bendita seas, Madre de Dios.